Han venido con él, con su voz. No nos fue en el Populín. ¿Qué te voy a contar, Cádiz? Si con los años que tengo ya podrás imaginarte que haber llegado hasta aquí y poder volverte a ver pa' mí es bastante. Mientras descanso mi pie en este rincón divino, si me diera usted permiso. Unos cuantos vasos más, con gusto me tomaré, señor Dionisio. Como sabía que volvía el falle así, con algún presente me ha caído. Y mi señora me ha ordenado la maleta y no sé dónde lo ha metido. Son cositas de mi historia, fotos de esos carnavales que pasaron a la gloria, retalillos de mis tipos que pretendo regalarles que se entere el mundo entero, que tú y yo somos victoria. Y sin nadie que nos riña, que el día vamos a hallar, a ver cómo mezcla el vino con nuestra tercera edad. Si alguien sale molesto, que no sepa perdonar, porque un viejo tonto topa siempre dice la verdad. Lo que hace ya que no vivo si no es de recuerdo, hoy los que tengo de Cádiz quiero compartir. Tú te podrás preguntar que por qué un forastero viene a contarme batallas freca y a mí. No pienses mal y escúchame, porque la historia que tengo grabada en mi memoria es tuya también. Por las radios te escuchaba y de ti me enamoré yo también me disfrazaba en mi bordo balayana y malamente lo pasé señalado y detenido acabé por cantar en carnaval dime tú si este veneno que me corre por las venas es mentira o es verdad. No subían a un furgón y no te lo creerás lo quitaban de la calle pa' cantarla la señora del pendiente del lugar pero lejos de asustar me siguió mi afición al carnaval y a tu fiesta gaditana me escribí por telegrama y me la volví a jugar y en la época de Franco de censura y dictadura me dejaron concluir. Yo pensaba que la gloria era pa' quien se moría sin saber que antes de tiempo aquí la conocería y las manos de un alcalde y el aplauso de este pueblo me supieron dar la gloria vistiéndomela de premio José León de Carranza nos quiso recompensar de la forma y la manera que ahora les voy a contar nada más llegar a caer nos llamó el ayuntamiento con su capa y su sombrero Rafa Lito acudió presto nos dijo el señor Carranza sabe dónde se han metido y la historia que he cantado aquí con todo rafalito yo vengo acá y donde las villas con los cobran sentido a entregar un repertorio con todo el cariño mío le ruego que me permita cantar en sus carnavales lo que desde la mezquita le traigo con mis cantares cantando de blanco y cumpliendo mi sueño vivir el aplauso de falla con premio y para colmo el premio regional que el señor Carranza nos quiso entregar primero y primero premio regional yo pensaba que la gloria era para quien se moría no es mi lado ni el reloj pero con esa humedad es seguro que la tarde nos cogió sin avisar yo no me quisiera ir pero es que con esa edad más no vale entrarnos dentro que no vamos a conquistar yo sé que el vino no debiera de beberlo y no pensaba que me hiciera tan perfecto pero me matan y les juro que estoy viendo aquellos años de carnaval aquella fiesta en la peña de la estrella y aquella charla en la compactual con latín y no ha faltado ni siquiera más el dono del pobrecito Antonio Martín ay, ay, ay me tengo que despedir que mejor brocea de oro que tenerlo junto a mí ay, ay, ay volver mal no te prometo porque no sé si jugaré para venir o pa' mi sentido porque vienen engañando yo no sé lo que es mentira y es verdad no son de un adicto son de un gobierno y a mi parte ni los años son de más que no da y que se entere el enfermero que hicieron ni corral por el enfermero sentimiento en carnaval a mi niña y por ser mal nunca atrover por la dos calles una vela y no hay ay, ay solo te quiero pedir que me recuerdes como te recuerdo a ti que me recuerdes como te recuerdo a ti ay, ay como te recuerdo a ti aplausos para Córdoba desde todos los rincones del teatro ahí veían el palco de las ninfas del carnaval este hombre es el que ha contribuido tantos años a traer coplas desde Córdoba a la tacita de plata con Rafael vamos a publicidad y volvemos en un par de minutos recuerden máxima expectación hasta última hora no en vano cierran la función de hoy